El Jurado Nacional de Elecciones publicó en su portal web el proyecto del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas con el objetivo de recibir comentarios y sugerencias de los actores políticos y de la sociedad civil para enriquecer y consolidar el texto final que será aprobado por el Pleno de la Institución. Dicho documento fue elaborado por especialistas del organismo electoral con el fin de regular los procedimientos administrativos de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas de la institución, incorporando las recientes modificaciones realizadas a la normativa electoral. Entre estas se encuentran la modificación en materia de inscripción, afiliación, establecimiento de comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a organizaciones políticas. Igualmente la modificación respecto del sistema electoral nacional que incorpora el delito de financiamiento prohibido y la ley que promueve la participación política y la democracia en las organizaciones políticas. Los comentarios y sugerencias se podrán realizar a través del correo electrónico reglamentorob arroba jne.gov.pe hasta el 3 de octubre próximo. De ese modo se consolidará el documento final que será evaluado y aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que preside el doctor Víctor Ticona Postigo.